¡Ay, hijo eres! ¡Ay, hijo eres y en padre te convertirás! Así es, mis amores. ¿A quién se le cumple ese pronóstico? Pues era un gallinazo que venía por Giri. ¡No, no, no! ¡Está atrevido! El gallinazo venía por Giri, claramente. Lo trajo una cigüeña, pero lo llevó a un gallinazo. Pues resulta, mis amores, que hay un famoso colombiano, bebé, que hace parte del elenco de Romina. Romina Poderosa. Poderosa. Que, ojo, va a ser papá, pero planeado. Es decir, le pagó primera clase a la cigüeña para que, por favor, viniera. ¿Cómo así? Y le pusiera la semillita de amor a su mujer. Pues Kevin Bury, Bury, no, Bury. ¡Bury, Bury! Digo el Bury, pero el Bury. Kevin Bury, bebé, se sentó frente a las cámaras, bebé. Y nos cuenta cómo fue eso que planeó ser papá con su novia y guajapen, y eso no es así tan chévere, ¿cómo así? ¿Qué pasó? A ver. Vamos a ser papá. El primero de julio, de hecho, ella empieza a dejar, o sea, deja a un lado las pastillas anticonceptivas para limpiar el cuerpo. Nos cuidábamos con preservativo, pero ella, queríamos limpiar el cuerpo, entonces lo pensamos desde hace un año. En diciembre dijimos, ya creo que es buena época, siempre veníamos comiendo muy bien. Dejamos el alcohol 100% ambos, el aliento, ¿no? Como que dijimos, bueno, vamos a ver qué, vamos a hacer las cosas bien. Y en febrero empezamos a buscarlo, y en marzo, ¡guau! Y aún sin pasas, es muy regular, y ella me dijo, amor, tengo un día de retraso, házeme el favor. Y yo como, pues amor, un día, pues, o sea, no, amor, yo soy muy regular. Y yo, pues sí, amor, pero un día, pues puede pasar, bueno. Y fue muy charro porque empezamos a grabar la reacción de nosotros, y bueno, se lo mostramos a la cámara, ustedes van a saber primero que nosotros, pum, se lo mostramos. Cuando volvimos acá, quedamos en las mismas porque como que pintó, pero no pintó, pero no era claro, pero no era pintado. O sea, nosotros quedamos como, bueno, ¿y ahora? Entonces al otro día, tercer día de retraso, hicimos prueba de sangre y ya obviamente positiva. Y bueno, nada, nos dimos cuenta de Semana Santa, en la reunión, mi mamá fue acompañada a Michelle a las de sangre. Y eso lo entregaban más tarde. Cuando lo entregaron después, yo ya estaba desocupado claramente, ya nos vimos con Misha y nos grabamos. Porque la primera fue como raro. Entonces la segunda fue la que cuenta, entonces ahí ya subimos grabando y les dimos la noticia, mi mamá empezó a saltar, estaba mi mamá, mi hermanita, y un abrazo, eso fue muy emotivo claramente. Y los papás de Misha están en México, entonces le dijimos por videollamada, se pusieron a llorar. Será formar un ser humano lleno de valores, principios y mucho amor. Lo bonito y la responsabilidad que tienes de crear vida y de que ese corazón esté latiendo por una acción que tuviste y por una decisión que tomaste, ¿sabes? Entonces como que eso a mí me tiene encantado, me tiene enamorado. No conozco al bebé todavía, pero ya estoy enamorado. Kevin, en un mundo. Ni siquiera hablo de la generación, porque la generación mía también fue así, que eso de repente, mami, estoy embarazada, mi mamá, escale, como así. En donde los padres se tomen la, de verdad, conscientemente, mira, que pelado. Organizar eso, estudiarlos. Dejaron de tomar durante seis meses, o sea, de verdad. Gracias.